Este tipo no para, este tipo no para, este tipo no para Renas entre grisas falta y siempre transformándolo El tiempo no para, el tiempo no para, siempre las arregla Le da igual negro en eso, aunque esté en quiebras Él conoce bien las reglas, sigue celebrando bien sus fiestas Le hablan estos brujos, pero a este men se la pela Él está consciente, a nadie en eso teme La mierda que le envuelve negro en eso le hace fuerte Él vive en guerra, él vive en guerra y nadie lo sabe Anda en la serpina componiendo su letra, por eso nadie le detiene Nunca habla de billetes, habla de pobreza y luego de diamantes Es muy arrogante, a veces mata y otras veces reza Le domina la desobediencia y nadie lo quita A veces se enrevela cuando el sistema le quema Negro no fía, ese hermano se fía Es peligroso, puede hacerse con tu puta vida Soy más fuerte que tú, mi alma no se vende aunque lo busques tú Y cámar, dámlelo, lo hacemos con actitud La gente habla y no sabe, tú solo ven y ven a comprobar que Estoy aquí por my middle Que yo persisto por my middle No lo dejo por my middle Esto todo es como el middle Mira como mueve esa gente Colocados con lo salen de mi mente Me preocupa tener que ser MC y no gastarlo aquí como lo hace mucha gente Otro me sebo en bófabos me en un bus Otro acú a tebe cuacú mis Aprende que hay ciudad aquí Si él se quiere vivir aquí Todos lo saben que no vivimos bien El rapero es mucha vela y se la pela quien Conocerme es lo mío No me cambian el ritmo post, no lo sabías, meh Dile a esa nena, solo ting-ting Estando en otro ayunto, solo ping-ping Soy el serapero de EZ Aún con crisis disfruta de su fucking music No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Cambiando de aceite como el Bitton's Red El lado bueno mío, solo lo sabe Dios No me vengas tú a joder No solo voy de paso, no como esos Yo me entrego al fondo Tener la toalla nunca ha sido lo mío Siempre mi fe delante ante todo Es normal que me odies Por saber rapear, que me digas tantas bobadas Durante el maíz siempre voy a estar Veo a foolish niggas delante Fake niggas delante El que hay un jibibón y siempre activo para todas las ladies Pienso que no lo puedo hacer solo Si estoy aquí es por vos y por vos La gente habla, habla No entiende que el bla bla no es na Esa es la paz de tu da Manigas, odio Más haters hablan mucho Dicen muchas cosas, pero na ¿Acaso no lo han visto? Agrazo el lightito y piden más Money, baby, Rudy My dream is come true Mi alma goza Vale más A suerte, mola mucho Lo hago por manigas Persisto por manigas Oh, manigas Lo traigo por manigas ¿Se siente por manigas? Oh, manigas Ven, 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 ven Habla, 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 habla A ver si te sientes bien Why my money, ni gang Directores gang Yeah, yeah, manigas Pacheco Díaz Pacheco Díaz